Muy guapas, a ver mis hijas, pasito al frente por favor Ay que cosa, mejor ya me voy A ver, a ver, aquí están mis hijas Anaí, Miriam, Carlita, Vale Pupila, Damaris Pupila Y la chulería, Anaí Pupila, muy bien, preciosas El agradecimiento además a Sexy Femme por este precioso vestuario que usan, han utilizado hoy mis pupilas Que han adornado hoy a mis pupilas preciosas, Damaris, ¿cómo se sintieron bailando, mija? Bastante bien, nos salió muy bien A la que le salió muy bien, es a la chulería hace ratito, te salió muy bien, chulería, perfecto Gracias, el ensayo Muy bien, excelente, gracias pupilas Qué bonita se ven mis niñas Sexy Femme, gracias por este vestuario tan hermoso que mis pupilas lucen en cada baile Muy bien, perfecto señores